Para continuar ofreciendo nuevas y mejores experiencias de compra a los clientes, Walmart Puerto Rico reinventó una de las piezas más icónicas en el mundo detallista, el chopper. El primer chopper interactivo que incorpora soluciones tecnológicas que facilitan y hacen más amenas las visitas de los clientes. Añaden valor y le ayudan a vivir mejor de una forma dinámica y divertida. Escaneando el código QR, los clientes desbloquearon un mundo nuevo. Videos, animaciones y consejos que transforman la experiencia de compra en una inmersión única. La noticia se expandió por todos los medios y redes, generando una ola de entusiasmo entre los clientes. Esta iniciativa lo que busca, no solamente de ofrecerle una experiencia de compra diferente a los padres, sino que también se puedan divertir y recibir contenido de valor con tips, consejos y videos que les puedan apoyar y analargar esta temporada tan importante. Desde creadores de contenido que amplificaron la comunicación, hasta los clientes que la vivieron y disfrutaron fueron testigos de la innovación en la experiencia de compras. Una audiencia comprometida, una interacción excepcional y una exploración sin precedentes. Walmart Puerto Rico abrió un nuevo capítulo en la historia de las compras, liderando la innovación para que ahorres más y vivas mejor.